La estática es el enemigo invisible del acabado de pintura. Statkan elimina la estática de manera eficaz al producir aire ionizado que neutraliza las cargas en superficies, logrando los mejores resultados posibles. Los pintores piensan que la estática solo sucede en plásticos y solo causa problemas de polvo, pero hay beneficios en eliminar todas las cargas estáticas durante un trabajo. La estática es una carga electromagnética causada durante la preparación de la superficie entre aplicaciones de diferentes materiales. No tratada, la carga puede afectar el comportamiento de las partículas de pintura metálica. En la pintura deben hacer dos cosas. Distribuir uniformemente dentro de la capa de pintura. Orientación aleatoria para cobertura uniforme y la máxima reflexión. Carga estática que sea, más metal será empujado hacia arriba, perdiendo su orientación aleatoria, como un imán afecta las virutas de hierro. Cuando niveles de estática varian entre sustratos, e incluso en un área de reparación donde hay una carga estática más alta, el metal reflejará menos luz según la reducción de área, resultando área más oscura que las áreas circundantes. Un ejemplo de estática problemática en combinación de colores son los parachoques, que parecen más oscuros que el auto. El plástico es más cargado que el metal porque es un aislante y no un conductor. Los metálicos en colocarse de manera diferente en una superficie crea diferencia en la apariencia de ese color. StatCan debe usarse en todos los sustratos para garantizar que los diversos niveles de estática que encontrará siempre llegan a cero antes de aplicar el material. Es posible corregir esas imperfecciones, pero significa que debe gastar más material y tiempo para igualar correctamente el color, aumentando los costos y afectando los tiempos de exhibición y la productividad. Para ahorrar tiempo, reducir el uso de material y aumentar el rendimiento de la cabina, solicite la pistola Static Solutions hoy mismo. Para obtener más información, visite www.staticgun.com.